Les cuento que la novia de México, doña Angélica María, se ha ganado ese título a pulso por su talento y por lo que la queremos. ¿Será que este 2024 Angélica María regreses a las telenovelas? Angélica María compartió con Sale el Sol sus buenos deseos para este 2024, pues el 2023 fue un gran año tanto para ella como para su hija Angélica Vale. La cantante no dudó en agradecerle a Dios la oportunidad de iniciar este nuevo ciclo con buena salud. Le agradezco estar viva, le agradezco estar viva, le agradezco que mi familia esté bien, le agradezco que todavía haya amor en nuestro país, no tanto como el que debería. El mundo está mal por falta de amor, vamos a amarnos más, vamos a respetarnos y a querernos de veras. La novia de México confesó que no tiene planes de volver a la televisión en este nuevo año. ¿En el 2024 un regreso a la televisión, a las telenovelas le gustaría? No, me ofrecen pura cosa ahí muy chiquita, no, 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 ya no, así que flojera. Si cuando me ofrezcan algo bueno, feliz de la vida. Lo que más quiere por ahora es disfrutar de su faceta como abuela. Además sabes que ahorita estoy de abuela, me hace falta, le hago falta a mi hija, a mis nietos, ahorita no los puedo descuidar, están chiquitos todavía, pero unos añitos a lo mejor, si me ofrecen cosas buenas, pues volveré. Y estos son sus deseos para este 2024. Lo mejor para mi México divino, para Latinoamérica, para el mundo entero. Pero esto solamente vendrá con lo que dije antes, con amor. Tenemos que amarnos los unos a los otros, aunque suene trillado, pero así es. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. ¿Qué tal que le ofrecen? Dice que puras cosas para regresar que no le gustan o chiquitas las participaciones. Y yo creo que a Angélica María, pues oye, le deberían de ofrecer grandes papeles con lo buena actriz que... Es una mega estrella Angélica María, llegó a ser la gran figura del cine, la televisión y la música de este país. Además está guapísima, es a todo dar, es buena actriz, está en gran momento. Y las telenovelas que la muchacha italiana viene a casarse era maravillosa. Y además yo creo que ha trabajado tanto que también se vale estar disfrutando esta etapa, como dice, de abuela, de mamá, ¿no? Y poderse dar el lujo de escoger lo que le conviene. La última, o la más reciente que hizo, ¿no? Porque nunca se dice la última, es la de justamente Betty la fea, o la fea más bella. Yo la acabo de ver, que creo que fue después la del abogado de Lincoln. ¿Han visto esa serie? No. El de Lincoln es buenísimo y ella sale de mamá del personaje principal. La voy a ver. Veo todas tus recomendaciones. Está buena la serie. Así es. Yo les cuento de Paulina Mercado.